Hoy me voy a dar un saludo a Macueta, a Tartuísimo, nos vemos en el rey con esto, que a ti no esperan que me vayan a hacer con este. ¡Muy bien! Hoy me voy a fiesta, hoy me voy a fiesta, hoy me voy a fiesta, mamá que ya está pasando, dice, lo que no nos fiesta, lo que quiero es fiesta, hoy me voy a fiesta, lo que quiero es fiesta, lo que quiero es fiesta, lo que quiero es fiesta. ¡Muy bien! Hoy me voy a fiesta, hoy me voy a fiesta, hoy me voy a fiesta, voy a fiesta, así se disfruta. Con Juan de Aranzo y Chavo, hoy me voy a fiesta, hoy me voy a fiesta, hoy me voy a fiesta, nada, no, 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 no. ¡De nada, grande, grande... ¡Jaja! ¡Fiesta, grandzoo! ¡Un boleto, 10 por 200 orificada! ¡Aha! ¡Oye, mami! ¡Que haciéndolo! ¡Que haciéndolo! ¡Que haciéndolo! ¡Que haciéndolo! ¡Que haciéndolo! ¡Que haciéndolo! ¡A mi mamá! ¡Que para gente se lo va a hacer feliz! ¡Para la luz! ¡Que haciéndolo! 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 ¡Que haciéndolo No voy a decir que esa máquina está pasando a mí. No voy a decir que esa máquina está pasando a mí. No voy a decir que esa máquina está pasando a mí. No voy a decir que esa máquina está pasando a mí. No voy a decir que esa máquina está pasando a mí.